Bueno, la niña que ya no va a participar es... Venta de boletos por AremaTickets El tamburito con Tato el gato ¿Anda de buen humor? Ellas siempre estan de muy buen humor ¿Verdad que si? Bueno, excelente a calificar de lo mejor porque ahora si que es la final ¿Ok? Y de este lado tambien nos acompaña El es... El manito No me gusto... ¿Tú te empiezas a mi concurso? ¿Como que le vas a dar el Tato el gato? No, es que no me gusto la tercera dosis Es que viene recien vacunado el manito Ya le pusieron todas las vacunas Ya lleva 8 8 Oye manito, portate bien Si, me voy a portar medio bien manito Hoy traje la medicina Para tranquilizar los nervios Ok, excelente Y por supuesto que nos acompaña Nuestro amigo Elías Medina ¿Como estamos? Que placer estar por acá Bueno pues el día de hoy tu vas a ser nuestro jurado de lujo Y vas a tener el voto secreto Ya lo vieron El se va a encargar de darle el voto secreto ¿Quién? Con este voto Bueno vamos a ver al final Quien se va Y quien se queda en este reality show Y nos acompaña Con Rol El gato rapero Que viene acompañando Que padre Y ellos donde los vamos a ver Donde los podemos encontrar Los pueden encontrar en el canal de Youtube Los Frisbees MX Así lo ponen los Frisbees Y van a poder escuchar toda la música que traen Que padrísimo Los Frisbees MX Para que lo sigan ya Se suscriban a su canal Porque vienen cosas muy buenas ¿Verdad Elias? Así es los invitamos ¡A darle! Y de este lado también nos acompañan nuestros amigos Muy queridos también Que son los... ¡HOLA! ¿Cómo están? Ya nos andamos poniendo bien guapos Porque ya merito salimos en la tele ¿Verdad? Ya, ya Miren vivo ahorita ¿Cómo vienen ustedes? Algo estrictos porque es la final Y hay que calificar bien Estrictos pero también un poco tranquilos Porque una cosa que dijimos anteriormente Era que le echaran ganas a los vestuarios Claro Y ahora vemos puro heavy gear Puro kill Ya vienen producidos Vienen producidos Va a estar difícil eh Va a estar difícil Creo que si va a estar un poco difícil seleccionar a los ganadores Pero no importa aquí No, no, no De eso no hablaba ¿Va a estar difícil aguantar a Manito? No, no, no Se va a poner muy loco Ahorita lo aplacamos No puede porque trae la vacuna Y bueno pues ellos son los jurados de lujo de esta tarde Vamos a continuar con el detrás de cámaras de Bailando con el club de Kids Play Amores Y bueno pues aquí están ya de este lado todos los participantes Renatita mi amor ¿Cómo estás? Bien ¿Nerviosa? No, verdad Vamos a echarle todas las ganas del mundo ¿Verdad? Echale muchas ganas Y de este lado también vamos con más porque aquí hay mucha gente, mucha voz A ver que suene, que suene Muy bien contratado para el 12 de diciembre Oye Kevin ¿Cómo estás Kevin? Cuéntame ¿Qué tal? ¿Nervioso? No, verdad Échale muchas ganas ¿Verdad? Confía en usted mismo ¿Verdad? Porque no sabemos si pierdo ganas total ¿Verdad? Échale muchas ganas Y de este lado también tenemos a más participantes ¿Estás acá? Andy ¿Cómo estás mi amor? Bien Ven, salúdame ¡Qué guapa! Mira vueltecita y todo ¡Qué guapura! ¡Qué elegancia la de Francia! Oye ¿Cómo estás Andy? Me tengo hambre ¿Bien? Sí A ver ¿Qué dice Leo acá? Leo tiene hambre Es que cuando como me da hambre ¿Y luego? Y cuando despierto tengo hambre ¿Y me duermo y me da hambre? Él siempre tiene hambre Bueno échale muchas ganas ¿Eh? Porque la competencia está súper fuerte ¿Ok? Échale ganas Y de este lado ¿Dónde hay más? ¡Acá viene Miguelito! ¡Venga mi amigo! Ahí voy para acá Ahí voy para allá Ahí voy para allá Aquí estoy Miguelito ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien ¿Contento? ¿Nervioso? Poquita No hombre Somos puros amigos todos ¿Verdad? Échale muchas ganas ¿Verdad? Y esto bueno lo hacemos con la intención de que se diviertan ustedes también ¿Verdad que sí? Échale muchas ganas Miguelito ¡Bravo! ¡Y seguimos! ¡Vamos con más sorpresas! ¡Acontáñenme! Seguimos con más de las entrevistas detrás de cámaras de este reality show mi amor ¿Cómo estás? ¡Míralito! ¡Muy bien! ¿Contenta? ¡Sí! A ver, a ver, párate para que te vean todos ahí ¡Ay! Va a salir en el canal de Youtube Mira que bonita ¿Le vas a echar muchas ganas? ¡Sí! Bueno échale ganas Seguimos porque también viene su hermanita a acompañarnos de este lado ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Eh? ¿Dónde un besito? ¿Lista ya? Sí A echarle muchas ganas ¿Ok? Sí Porque todos te van a ver y vamos a ver quién queda aquí con nosotros porque vienen cosas muy buenas Y de este lado a su hermanita que también ella participó con nosotros Este salió la semana pasada ¿Verdad? Pero viene a apoyar a sus hermanas ¿Verdad que sí mi amor? Que también baila súper precioso Mándales un besito a todos ahí en la cámara Y seguimos detrás de cámaras de Bailando con el Club X Play Estamos transmitiendo completamente en vivo del servicio mágico Monterrey Coca-Cola Estamos bien contentos porque llegó la última semana El último día a la gran final de nuestro reality bailando con el Club feliz A toda la gente que está en casita ha llegado ya el momento de compartir Estamos transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes desde Bosque Mágico Coca-Cola Así es carnal le agradecemos bastante a Bosque Mágico sus atenciones por prestarnos su chido teatro Mira o sea está padrísimo en serio está padrísimo y me encanta ver a tanto Naco aquí reunido Y ahora en el escenario está nuestra primer participante Ella se llama Merari y está bailando mi canción Veala que guapa ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Merari Merari tuvo su participación de esta tarde Hoy nada más las porras que vienen con Merari ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y bueno pues el día de hoy Merari Ya tuviste tu participación Pero ahora sí que nosotros no mandamos No Vamos a empezar de aquel lado con Manitas Cárdenas con su calificación ¡Kimi Las Gatitas! ¡Nosotros le damos Kimi Las Gatitas! ¿Te habla? Manito te habla la mamá Te habló la mamá ¿Qué pasó con Merari? Listo DJ Sami dice Manito muchas gracias por la Kimi que le darás Acuérdate que si no vas a ver yo le ensayé a Merari para que viniera el día de hoy con todo y a ganar Compadre, ya ganó la mamá, ya ganó la mamá Ya te doy un Kimi Legatito Estamos con Leo participando y lo estamos viendo ya Los jurados están ansiosos de poner la calificación Se están luciendo Kimi Y está haciendo la misma coreografía que Toto Es la misma, es la misma coreografía Veanlo Estoy impactado con Leo Porque trae los pasos originales de la canción Eso pónganle mucho, ojo jurado Los pasos que hizo son los pasos que utilizamos nosotros Toda la coreografía y también su hermanita Andy Le ayudó con el paso de la vuelta que yo hago con Tato Así que súper bien ¡Bravo! Nos gustó mucho, entonces te vamos a dar una Kimi ¡Woohoo! Nosotros, 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 a Leo el día de hoy le vamos a dar ¡Kimil a la teta! ¡Woohoo! ¡Leo! 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 ¡Woo! Ok Bueno, está bien Pues de hierro Es buena calificación como quien dice Es buena calificación Vamos ahora sí con Elías Medina Oye, pues yo como les digo, voy empezando Néstor Si algo tengo que hacer es felicitar al papá que estaba bien preocupado ¡Leo, aquí está esto para que te pongas ahí! Y eso es lo más importante que la familia esté apoyando A mí me hubiera encantado a la edad de Leo que me apoyaran mis papás y miren, no estaría ahorita tan viejo ¡Abrazo grupal! ¡Abrazo grupal! ¡Abrazo grupal! No te preocupes, ahorita saliendo vamos a la montaña rusa, ¿sí? ¡Abrazo grupal! ¡Abrazo grupal! ¡Abrazo grupal! ¡Gracias gato! ¡Ella es Renata, la siguiente participante! ¡Miren! ¡Está ocupando todo el escenario, todo lo bien aprendido! ¡Miren los papás, miren los papás de emoción! ¡Mirenlos! ¡Mirenlos! ¡Vamos a ver qué dice el jurado! ¡Adelante, acompáñenme! Participantes, apenas vamos viendo dos, 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 dos Todos traen la producción, uno trajo hasta utilería, trajo una lata, trajo bailarina Oye, creo que ahora está un poco más difícil porque todos vienen muy producidos, traen utilería, traen... No, no, está bien, bien difícil la verdad, la posición es muy difícil Pero nosotros como quiera ya logramos, ya logramos Ya logramos Ya nos llevamos los productos del Club de Kiss Trade y gratis Muy mal, muy mal, o sea cada vez van peor, no sé por qué me hacen perder el tiempo Me voy a pegar esta cosa aquí en la mano ya, para no batallar La verdad, muy talentosos todos, ojalá que así sean todos los que nos toque ver, ¿verdad? Me parece muy bien, bailan muy padre ¡Sí! Sí, padrísimo, todos le están echando muchas ganas ¿Verdad? ¡Ay, qué chico! En lo que va acabando el participante El jurado ya está haciendo su trabajo, está viendo, yo me vengo a refrescar tantito ¡Ay, qué chico! ¡Ay, qué chico! Está saliendo esto a la perfección, espero que les esté gustando, vamos para allá para que vean a los participantes, digo, a los jurados, mírenlos, están muy metidos en el show ¡Venga! ¡Venemos a Kevin participando, qué nervios! ¡Baila genial! ¡Véanlo! ¡Venemos! ¡Venemos! ¡Venemos a escuchar a los jueces de esta tarde, empezamos con Hermanitas Cárdenas, adelante! ¡Una Kimi! ¡Bravo! ¡Kimi la gatita! ¡Woohoo! ¡Cangurito! Yo te quiero felicitar porque mira, el esfuerzo se nota desde los tenis, el vestuario, las letras, las porras, los tambores, las gorras, la familia, la porra La verdad es que a mí me hubiera gustado que me apoyaran como lo apoyan a él ¡No! ¡Excelente! Vamos a seguir así ahí ¡Voto secreto! Seguimos con Naomi, ya casi acabamos este reality de esta tarde, está Naomi participando, véanla, véanla ¡Y seguimos en vivo! Aplausos Bueno, la niña que ya no va a participar es Andy ¡Andy! La niña que no pasa es Andy, ¡el aplauso para Andy! No te mortifiques porque tú quedes como suplente y además vamos a hacer cosas bien bonitas con el Club X Play Todos ustedes son ganadores, entonces, indiscutiblemente, ¡los demás son ganadores de esta tarde! ¡Llega esta parte de los realities cuando acabamos y escuchar las impresiones de todos y ay, verandia, así triste ¡Ay, míranme conmigo! ¡Tanto no saben! Es que es bien bonito esto, la verdad, este, estamos encantados de tener a estos niños Tienen mucho talento Y bueno, pues Andy, tú eres partida de nosotros, mi amor, no llores Porque sé que te quedas aquí con nosotros Vas a salir también en los videos junto con tu hermanito Leo Que también son súper talentosos los dos Y bueno, pues es que así es esto Siempre debe de haber, este, alguien que pierda y alguien que gane, ¿verdad? En esta ocasión así es, pero tú no te preocupes porque tú como quieres formas parte del Club X Play ¡Ay! ¿Tú crees que no vas a salir con ese vestido tan bonito? ¿Te gustó nuestro video? O dale la manita arriba y compártelo, carnalillo Y si quieres todos nuestros souvenirs, mande un mensaje a la página para obtenerlos todos Sí, y también podemos ir a su ciudad o a su fiesta Contrátenos, aquí están los teléfonos abajo Y nos vemos en nuestro próximo video ¡Del Club de Kids Play! Chale, si nos salió, carnal Atención, amiguitos Llegaron los nuevos almohadines lavables Juega y colorea con el nuevo kit que te divertirá a lo grande Además, incluye un ropecabezas y libro de actividades Encuéntralo en nuestra tienda en línea o bien por WhatsApp o inbox Pinta cuantas veces quieras Recuerda que son lavables, los colores también los encuentras con nosotros ¡Vamos a divertirnos! Pintando y armando con el Club de Kids Play